A través de TVS que sonríe contigo, el batazo duro por primera, allí se enreda todo el Cachi, el disparo es desviado, la pelota se escapa, va a empatarse el compromiso. Es como que se quedó en tercera, ¿no? Parece que se quedó, no, ahí está. Se va a empatar el compromiso, Núñez corriendo con dos out. E3, ¿no? Sí, aquí tiene que ser error para el Cachi. Vamos a ver si por el avance, es el que permite los avances. Ahí se le va, ahí está. Ese es el primer error. Y el segundo es este. Así que yo creo que... La pizarra no marca nada hasta ahora. Solamente uno, Vito. Sí, no marca nada.